...nombran la palabra, empieza a manar, me invade y me perturba el pensamiento. Es decir, el que se acerca a esa palabra mirándome me hace sentir el horror de los nazis, el horror de los pogroms, el horror de las persecuciones. Y me impide pensar. Pero como vine a Carta Abierta, y me gustan los libros, la discusión y todo eso, y pienso que el pensamiento crítico es indispensable, intenté sobreponerme a ese sentimiento y dirigir mi pensamiento a la cuestión de qué es ser judío. Y él fue un rabino a quien se le atribuye que fue maestro de Jesús. Y le preguntaron a este gran rabino, ¿qué es ser judío? Y parece que era kantiano, el gran maestro, dijo, no hagas a otro lo que no quieres que te haga la tija. Eso es ser judío. Entonces, entre la AMEA y Gaza, hay una contradicción interna. Cuando nombran Israel, yo me siento nombrado. Me identifican con... pero yo no me identifico con un gobierno genocida. Entonces, fui a una fuente que la estudié, no la estudié teológicamente, pero en la Biblia está la historia del pueblo judío. Y en la historia del pueblo judío, vi que había una contradicción. Cuando a Samuel le piden a un rey para que lo gobierne, empieza el periodo davídico, del poder central, del poder político, del poder bélico. Fue un pueblo guerrero de un poder que estaba con los sacerdotes en una unidad y que la guerra era su sistema. Así se consiguió Canán. Canán se consiguió pasando a cuchillo a mujeres, hombres y niños. Pero también vi que habían diez mandamientos y que a ese poder hubo sectores populares del cual surgían los profetas. Y los profetas se oponían al poder central. Y los profetas cuestionaban a los reyes y a los sacerdotes del templo. Y entre los profetas de los diez mandamientos, el mandamiento que sostenían era el de no matarás. ¿Por qué? Porque pedían justicia. Pedir justicia es no matarás de las mil maneras en que se mata. No solo se mata con la espada, se mata con el hambre, se mata con la enfermedad, se mata de mil maneras. Entonces, lo que vi ahí es que ser judío tiene dos caras. Una es la del no matarás como valor absoluto, que es con la que yo me identifico. Y otra es la cara guerrera, los animales de guerra, la bestia bélica. Y la bestia bélica en este momento son las autoridades del Estado de Israel que cooptaron todo el Estado de Israel que están haciendo con el pueblo palestino los que los nazis, no los alemanes, los nazis hicieron con las víctimas judías, con las víctimas gitanas, con los enfermos. Gaza no es un campo de concentración. Un campo de concentración, ese concepto surgió en el siglo XX, que es donde se retenían a los prisioneros y se les brindaba alimento, ropa y medicina, se las conservaban con vida. Gaza es un campo de exterminio. Entonces, la parte judía con la que yo me identifico y con la que pienso que estamos identificados o debiéramos estar los judíos de carta abierta, los paisanos de carta abierta, es con esa parte universal que establece justicia y el sumum de la justicia es el no matarás bajo ningún concepto. Y estoy entonces de acuerdo y que se apoye y pedir como judío que carta abierta haga esa declaración o la incluya en una carta de repudio al gobierno y Estado genocida de Israel y que nos pongamos en contacto con la resistencia de judíos y palestinos que están en crisis en este momento en el Medio Oriente. Y después, tener en cuenta que ese campo de exterminio ahora sale a la luz por la guerra, pero ese campo de exterminio tiene décadas, hace décadas que no reciben medicina, ni alimentos, ni pueden ellos obtenerlos por sus propios recursos. Y también estoy de acuerdo con que haga una manifestación carta abierta respecto de los fondos buíteres. Nada más. Gracias. 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 Gracias.